Dios de la vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como cada domingo, cada vez que tenemos oportunidad de asistir a la misa, sea así físicamente, sea para quienes nos ven en televisión, que por razones a veces diversas no pueden asistir físicamente a la Eucaristía, pero que tienen esta posibilidad, tenemos oportunidad de acercarnos a Dios, de pedirle perdón por las cosas que a veces hacemos y que no corresponden al gran amor que Él nos tiene. Y entonces tenemos este momento para decirle al Señor que estamos arrepentidos. Entonces vamos a pedirle perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a... Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros Señor en piedad, de nosotros Señor en piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros, De nosotros Señor en piedad, de nosotros Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros, De nosotros Señor en piedad, de nosotros Señor en piedad, de nosotros Señor en piedad. Gloria a la Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama Él, Señor te alabamos, Señor te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria, Tú eres el portero, que quita el pecado, ten piedad de nosotros, y escucha nuestra oración, Tú solo eres Santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Gloria a la Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama Él, Y en la tierra paz, a los hombres que ama Él, Oremos. Enciende Señor nuestros corazones con el fuego de tu amor, a fin de que amándote en todo y sobre todo, Podamos obtener aquellos bienes que no podemos nosotros ni siquiera imaginar, Y has prometido Tú a los que te aman, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Si gustan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor A los que guardan el sábado sin profanarlo, y mantienen fieles, A mi alianza, los conduciré a mi monte santo, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi templo será la casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges la tierra con justicia, riges los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Pero esto lo hago también, para ver si provoco los celos de los de mi raza, y logro salvar a alguno de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones, ni de su elección. Así como ustedes eran rebeldes contra Dios, y ahora han alcanzado su misericordia, con la ocasión de la rebeldía de los judíos. En la misma forma, los judíos que ahora son rebeldes, y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán, en efecto. Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía, para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios Amén. 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 y dolencias del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban Atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo Señor, ayúdame. Él le respondió No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó Es cierto, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le respondió Mujer, que grande es tu fe Que se cumpla lo que deseas Y en aquel mismo instante quedó curada su hija Palabra del Señor Si gustan sentarse un momento Antes Antes que nada Perdón Queremos unirnos a las personas de la cadena de oración De la línea de oración Y a todas sus intenciones y necesidades Que cada domingo nos escriben Pidiendo por intenciones particulares Entonces a todos ellos que nos ven en televisión Muchísimas gracias Dos puntos nada más sobre las lecturas de hoy Primero Hay una frase en la segunda lectura Bastante fuerte Que dice Dios no se arrepiente Ni de sus dones Ni de su elección Y de los dones que ha derramado en nosotros Aun cuando nosotros no sepamos utilizar esos dones Ni siquiera ahí Dios se arrepiente De los dones que tenemos Que nos dio Y que nos los dio para poder Construir el reino de Dios Pero aunque Usted y yo no los utilicemos para eso Dios no se arrepiente de ello Si a mi me dio el don de liderar gente Y lo utilizo para liderar gente Para el mal Dios no se va a arrepentir de eso También no me va a castigar Porque no lo estoy utilizando Me va a dejar esta responsabilidad De saber usar Aquello que me dio A quien sea El don que usted quiera Aunque Uno decida no usarlos Hay gente que tiene el don De la amabilidad Pero no lo quiere usar No lo quiere usar Gente que tiene el don De la misericordia Pero no lo quiere usar Gente que tiene el don De la inteligencia Y no la quiere usar O la usa Para cosas No tan buenas O la usa solamente Para sacar ventaja De situaciones En lugar de decir Déjame aprovechar este don Que tengo Este talento Hay gente que tiene Talento deportivo Y no lo quiere usar Hay gente que tiene Talento artístico Y no lo quiere usar Porque la pereza Porque la comodidad Porque el egoísmo Porque el miedo Porque la vergüenza Por todo lo que usted quiera No lo quiere usar Hay gente que tiene El talento de poder tocar Por ejemplo en misa De poder cantar Y no lo quiere usar Y Dios no te lo va a quitar No es que va a decir O no quieres cantar para mí Entonces ya no vas a cantar mañana Y hay otros que quisiéramos Tener dones Que no tenemos Para usarlos A mí me gustaría Tener el don de cantar De veras De poder De veras Una cosa Bonita Pero pues no lo tengo Entonces déjame aprovechar Lo que me dio Dios Para hacer El que me haya dado Hay que aprovecharlo Para él Tampoco se va A Arrepentir de su elección De la elección Que ha hecho Para que nosotros Estemos aquí Yo antes le decía Señor ¿Por qué tanta gente Que no servimos No nos quitas de este mundo? Y le dejamos chance A todos los que sirven Y hasta la fecha Gracias a Dios Que no me escuchó Si no yo no estaría aquí Con ustedes Que bueno ¿No? Y el segundo punto es ¿Cuántas veces Nosotros Por sentirnos Privilegiados Por sentirnos Cerca de Dios Por sentirnos elegidos Actuamos Con toda esta serie De prejuicios Contra la gente Que aparentemente No es Porque fue lo que pasó En la lectura del Evangelio Hasta Jesús Usa de estos Prejuicios Para mostrarle A la gente Cómo actuamos Los seres humanos La gente Que venía con Jesús Le pide Que la ayude A la mujer ¿Por qué? ¿Mande? Porque la traían Aquí en las orejas Jesús Ayúdame Ay Señor Ya atiéndela ¿No? Es como cuando Uno viene Padre Dígale Y ahí están Padre Dígale a Dios Y uno dice Señor Ya ayúdala No porque quiero Que la ayudes Porque ya me enfadó Ya llévatela ¿No? Mira dale Lo que necesita De veras Como aquel Que estaba Sentado Frente a un santo Rezándole Y diciéndole No frente a la Virgen María Y dijo Virgencita Mira Haz que pueda Hacer este negocio Para ganarme Estos 10 millones De dólares ¿No? Haz que todo Me salga bien Y al lado De él Se sentó Uno y dijo Mira Virgencita Ayúdame Yo nomás Necesito Mil dólares Para poder Pagar mi renta Y la comida Y el otro Seguía Virgencita Ayúdame 10 millones Mira voy a ganar 10 millones Y el otro Al lado dijo Ándale Virgencita Yo nomás Mil dólares Para la renta Y para la comida Hasta que el Señor Dijo Mira Sacó mil dólares De la bolsa Y le dijo Toma No me la distraigas Vete ¿No? Y Pues así fue Ni modo que yo Les eche mentira Y luego Y luego Nosotros a veces Así hacemos Señor Ayúdala Pero porque Ya me enfadó Dale trabajo Señor Dale casa Porque diario Me viene a pedir a mí No porque Yo la quiero ayudar No porque Quiero que esté bien Sino porque Ya me enfadó Y Jesús Hoy nos va a decir Ese no es el paso El paso es que Esta mujer Supo Aguantar Todo eso Por el amor Que tenía A su hija Hasta la respuesta De Jesús De que La comida De la mesa No se le da A los perros Porque en ese tiempo Todo lo que no era judío Era así Y eran llamados ¿No? Y la mujer Tiene el coraje Y el valor De decirle Sí Pero los niños De la casa No lo quieren Y al menos En mi casa Cuando los niños No se lo comen Se lo dan A los perros Entonces Yo no te estoy pidiendo Que me des Grandes cosas Yo nomás quiero Que me des Lo que estos No quieren Y cuántas veces Nosotros Dejamos ir El amor de Dios Porque no nos Interesa sentirlo Nos interesan Otros amores Pero el de Dios No Y siempre lo dejamos De lado Al cabo Nos va a escuchar Al cabo Nos ama Y nos va a querer Y uno tendría Que decir No Tú tienes que Buscar también Este amor Porque sin el amor De Dios No hay manera De seguir adelante Entonces Como ya tenía rato Que no venía Con ustedes Y que no me veían Ahí en la tele Les voy a dejar Tarea Lo siento Pero así es Hoy les voy a pedir Que este domingo Cuando tengan Oportunidad Aquí En su casa Allá donde nos están Viendo Se tomen Cinco minutos Del día Cinco nomás Para hacer Conciencia De todas Las bendiciones Que has recibido De Dios Padre No me van a alcanzar Cinco minutos Por nomás Las que te alcancen En cinco minutos Decirle Te doy gracias Por la vida Que has recibido Pero Que de veras Hagas conciencia No nomás Que digas Para que el Padre No esté dando lata A ver Señor Pues gracias Por la vida Por la comida No, no De veras Tú le puedas decir Gracias Al cabo Yo no te voy a revisar La tarea Es más Si no lo haces Dios No te va a hacer Nada Pero Que hagas Conciencia Y digas Oye Yo también Tengo muchos Motivos Todos los días Para decirle al Señor Gracias Gracias Porque donde menos Esperas Está la gracia Y el amor De Dios En quien menos Esperas Está la gracia Y el amor De Dios En la gente Que menos nos parece A veces es La que más Nos enseña Desde el que está Sentado ahí Pidiendo dinero Desde el pobre Que tiene que trabajar Diez, doce horas diarias Trece, catorce Y que uno dice Ese que va a hacer A lo mejor Él es el que te va a poner Más gracia Y más Don de Dios En tu vida Que los que aparentemente Pudieran Darnoslo Entonces Hacer conciencia De esto Primera cosa Y darle gracias A Dios Y la segunda Este es más Trabajo No mi amor No llores Es nomás Para los adultos El ejercicio Y la segunda Es Que te preguntes El día de hoy Que he hecho Con los dones Que he recibido De Dios Que es lo que yo He hecho Con los dones Que he recibido De Dios Como Los he Usado Los dones Y talentos Que he recibido De Dios Y si El día de hoy Por alguna razón Ustedes y yo Descubrimos Que muchos dones Que tenemos No los hemos usado Ya no perdamos Más tiempo Por favor Empecemos A usarlos A la de ya De veras Porque la iglesia Necesita Que empecemos A trabajar Todos juntos Lo ha necesitado Toda la vida Pero en este tiempo Lo necesita más ¿Ok? 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 ¿Si gustan Ponerse de pie? ¿Creen ustedes En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra ¿Creen en Jesucristo Su único Hijo Que nació De María La Virgen Padeció Fue sepultado Resucitó Al tercer día Y está Sentado A la derecha Del padre Creen en El Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Esta es Nuestra fe Esta es la fe De la iglesia Que nos gloriamos De profesar En Jesucristo Nuestro Señor Y ahora vamos A presentarle Al Señor Nuestras necesidades Las necesidades De toda la iglesia Nuestra respuesta Será Te rogamos Señor Te rogamos Señor Para que la fe Y el gozo De los creyentes Lleve a los No creyentes Hacia los brazos De Dios Roguemos Al Señor Te rogamos Señor Para que los pueblos De todas las razas Y culturas Practiquen Comprensión Y tolerancia Hacia los que son Diferentes Roguemos Al Señor Te rogamos Señor Para que las personas Que están desanimadas En la vida Encuentren fuerza Para perseverar Y superar obstáculos Roguemos Al Señor Te rogamos Señor Para que todos Los que forman La comunidad De fe Extraigan De raíz Los prejuicios Y sean Ejemplo De bienvenida Hacia el forastero Roguemos Al Señor Te rogamos Señor También los invito A rezar Por todas Nuestras necesidades Materiales Y espirituales Para que el Señor Haga caso De ellas Roguemos Al Señor Te rogamos Señor Para que también Podamos dar La bienvenida A todos Nuestros hermanos Y hermanas Migrantes Nuestra comunidad También en este país Roguemos Al Señor Todo esto Lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Si gustan sentarse Por favor Ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforma En nuestras vidas En nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan La gran pena De alegría El trabajo Y nuestra paz A los pobres De la tierra A los que Su pie no está Cambia su dolor En vino Como la uva En el lagar Ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestra esperanza Y alegría El trabajo Y nuestra paz Estos son Son el signo Del esfuerzo De unidad De los hombres Realizados En el campo Y la ciudad Comprecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegría El trabajo Y nuestro amor Esperanza Segura Para que este Nuestro sacrificio Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor Los dones Que te presentamos Para esta Eucaristía a fin de que a cambio de ofrecerte lo que tú nos has dado podamos recibir de ti tu misma vida por Jesucristo nuestro Señor que el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles los santos y santas proclamamos tu gloria cantando santo, 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 santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor los cielos y la tierra están llenos de tu gloria santo, 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 santo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Gómez, con sus Obispos Auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera especial Señor te pedimos por todos los migrantes que han muerto buscando una vida mejor, las víctimas de la guerra, de la violencia, de los desastres naturales, aquellos de los que nadie se acuerda, de los crímenes de odio, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. hermanos y hermanas aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor es una palabra tuya es una palabra tuya es una palabra tuya es una palabra tuya vamos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor largo caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando unidos al encuentro del Señor unidos al rezar unidos en una canción viviremos con la ayuda del Señor juntos como hermanos unidos en una canción y unidos en una canción vamos caminando donde reinará donde reinará el amor donde reinará la paz unidos en una canción y unidos en una canción y unidos en una canción todos como hermanos nos conocen Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Antes de la oración tenemos dos bebés para presentar, entonces si gustan pasarlos aquí enfrente, pasarlas, es a Vania y Mía, bueno, el nombre. Te pedimos Señor que bendigas a estas dos bebés que estamos hoy presentando, Vania y Mía, que las bendigas en todas sus necesidades, materiales y espirituales, que hagas descender tu Santo Espíritu sobre ellas para que también un día puedan ser discípulas y misioneras y derrama bendiciones abundantes sobre sus familias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuarenta días de nacida. Ay, para cuarenta días está muy grande. ¿Cuánto tiene? Dos meses. Vente mía. ¿Ya me la asustaron? Gracias. ¿Se gustan volver a su lugar? Oremos. Tú que nos has hecho partícipes de la vida de Cristo en este sacramento, transfórmanos Señor a imagen de tu Hijo para que participemos también de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de irnos, solamente darle gracias a Dios por estos once años de ministerio sacerdotal, por todas las bendiciones que Dios ha mandado. Gracias a todos ustedes por sus oraciones. Solamente pedirles que sigan rezando, no solamente por mí, pero por todos los sacerdotes, para que podamos de veras entregarnos con energía, con alegría, con entusiasmo en el ministerio que Dios nos ha dado. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias. Y a las personas que nos ven en casa, sepan que siempre estamos unidos a ustedes, que seguimos rezando por aquellos que están enfermos, enfermas, por quienes están en prisión, en centros de detención, para que pronto puedan acompañarnos en la presencia física en la Eucaristía. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. 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 En el nombre de Cristo Jesús podemos ir en paz. Amén. Tengan todos buen día. Amén. Amén. Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le irías a la montaña Muévete, muévete, muévete Tú le irías a la montaña Muévete, muévete, muévete Y la montaña se moverá Se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá Se moverá Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Tú le irías a los enfermos Sánese, sánese, sánese Tú le irías a los enfermos Sánese, sánese ¡Vamos a la montaña! ¡Vamos! Gracias por ver el video.